¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapulte Trepo. ¿Y por qué te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, ¿qué no puedo? Ah, sí, ¿cómo no? Pues ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. 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 Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescados? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Va, ya va. Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Bueno. Vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale. Te imponinas, ahí te van. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picocito, como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene moledio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas, o con oscle y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picocito, como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene moledio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas, o con oscle y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, chapulines, huiplacoches, charamuscas con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines, escamocha y alcachofas con puchero. ¡Se me reventó el barzón!